Indian Wells, California, Estados Unidos, Serena Williams y su hermana Venus ganaron el torneo de Indian Wells para dejar la mesa servida para un duelo entre ambas en la tercera ronda en el certamen que se disputa en el desierto californiano. Serena derrotó 7 a 6, 5, 7 a 5 a la holandesa Kiki Bertens, 29 en a preclasificada, en la segunda ronda. Indian Wells es el primer torneo oficial que disputa a la dueña de 23 títulos de Grand Slam tras dar a luz a su primera hija. Venus precedió a su hermana menor en el estadio principal y despachó 6 a 3, 6 a 4 a la rumana Sorana Cirstea, las hermanas reanudarán su vieja rivalidad el lunes. Serena aventaja 17 a 11 a Venus en el historia y salió victoriosa en sus últimos nueve enfrentamientos, el más reciente en la final del Abierto de Australia el año pasado. Con información de Apenesta Nota, Serena Williams, Venus Williams, Indian Wells Tennis. Apenesta Nota, Serena Williams, Indian Wells Tennis.